Este fin de semana entra en vigor el cambio de horario habitual de cada temporada de invierno en la que el reloj se debe atrasar una hora, por lo que gran parte de la población quintanarroense deberá estar pendiente de atrasar el reloj el sábado 27 de octubre antes de ir a dormir para despertar el domingo 28 con el nuevo horario. Cabe destacar que hasta el momento la zona maya de Quintana Roo, que comprende a los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Lázaro Cárdenas, José María Morelos y parte de Bacalar, se mantienen en el llamado horario rebelde, guiado por la salida y entrada del sol, por lo que los relojes marcarán dos horas de diferencia según sea el caso. Por lo tanto, para el reloj biológico de la población de los demás municipios de Otompe Blanco, Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres y Benito Juárez, las actividades cotidianas comenzarán una hora después al despertar el domingo 28 de octubre. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Guay.